Yo soy un niño, por eso juego, aprendo y crezco fuerte y sano. Sí me alimento como debo, pero ellos también deberían poder hacer esas cosas. Los animalitos también merecen vivir. Chocolike también sabe el apoyo que necesitan los animales y bomberos de Bolivia. Por eso lanza un pack con un organizador reutilizable, una bolsa de Chocolike de 800 gramos y un cuaderno con una foto exclusiva de la fauna boliviana. Por cada compra se donará un boliviano con 50 a los bomberos. Únete a la causa y compre el pack. Porque todos merecemos vivir.